Hola amigos vapeadores, 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 el resto de visitantes y suscriptores, bienvenidos a la guarida de Don Vapo. Y sin más retrasos, el propósito de este video es unirme como vapeador a las miles de voces que protestan porque estamos hastiados y fastidiados de tanta desinformación de los medios de comunicación hacia el vapeo. Y no es tan solamente un fenómeno en nuestro país, y me atrevo a asegurar que mi protesta es el eco de miles de vapeadores en todo el mundo. Y hoy también como un representante de la asociación de vapeadores de Colombia, AsoVape Colombia. Quiero hacer esta videoreacción a una nota periodística transmitida esta semana en Caracol, que es uno de los canales de televisión más grandes e importantes en nuestro país. En parte mis comentarios van a estar basados en un comunicado que hizo el presidente de la asociación, Francisco Ordóñez, como respuesta a dicha nota en las redes sociales. También quiero agradecer al doctor Roberto Susman de Provapeo México por su valioso aporte en el contenido de este video. Ahora quiero que se deleiten con esta magnífica, profesional y objetiva nota, que para nada se ve manipulada. ...los colores, sabores y aromas. Así se encuentran en el mercado múltiples opciones para fumar con los cigarrillos electrónicos o vapeadores como también los llamas. Pero aunque muchos creen que estos elementos reducen los efectos negativos para el cuerpo humano, la Organización Mundial de la Salud ha comprobado que contienen sustancias cancerígenas. Los cigarrillos electrónicos tienen sustancias como glicerol, nicotina, otras sustancias químicas que cuando llegan al cuerpo, tú los respiras, se van acumulando con el tiempo. Pero en la juventud esta es una opción que toma cada vez más fuerza. Que sea una medida más divertida, más social, más casual, más juvenil, no significa que sirva para dejar o el tabaco o evitar un consumo próximo. La industria del cigarrillo electrónico se ha dividido entre moda y salud. Hacer figuras en el aire con el vapor y los estereotipos que promueven su uso han opacado la principal necesidad de los tomadores como es controlar la ansiedad. Lo importante es tratar de no utilizarlo. Y si aquella persona no tiene ese mal hábito o esa necesidad de controlar su ansiedad por medio de un cigarrillo electrónico o un cigarrillo convencional, pues que no lo utilice. Ya que sea como sea, esto genera cierto tipo de malos hábitos y adicciones. Desde un principio podemos notar el tinte desinformativo cuando la señorita periodista hace referencia al vapeo como fumar, tratando de asumir y dar a entender que ese es el término correcto. ¿Y por qué hago tanto énfasis en algo supuestamente tan insignificante? Porque se considera fumar cuando este es el producto de la combustión, cuyo término se define como la acción de arder o quemarse una materia. La razón por la que no queremos que el vapeo se vea relacionado o asociado en ningún sentido con la combustión, es porque esta es una de las características más notorias que diferencian una práctica de la otra. La temperatura alcanzada en la punta de un cigarrillo encendido puede llegar a los 800 grados centígrados, mientras que en los vaporizadores las temperaturas habituales oscilan entre los 40 hasta los 150 grados centígrados, llegando a un máximo de 300 grados centígrados y esto en casos muy excepcionales. Los vaporizadores son un sistema mucho menos nocivo que el cigarrillo convencional, sin embargo nunca hemos afirmado que sea completamente inocuo. Se estima, de acuerdo a varios estudios muy respetables y acreditados, que reduce por lo menos el 95% del riesgo de exposición generado por el cigarrillo de combustión, dejando un 5% o menos de riesgo que es aceptado en muchos productos de consumo que utilizamos a diario, el cual es mucho menor incluso que el nivel de toxicidad del aire en las grandes ciudades. También dicen en esta nota que la OMS ha comprobado que los cigarrillos electrónicos contienen sustancias cancerígenas. La Organización Mundial de la Salud nunca ha dicho que hayan comprobado que existan compuestos presentes en los líquidos de vapeo que sean cancerígenos. Hasta el momento la COP8, que es la octava reunión de la Conferencia de las Partes, han manifestado que los vaporizadores deben ser regulados hasta demostrar sus propiedades y lo reconocen como un sistema de reducción de daños del tabaquismo. Por el contrario, gran parte de estos compuestos utilizados en estos líquidos están presentes en muchos medicamentos y productos alimenticios avalados por la OMS y la FDA. Decir que hay sustancias cancerígenas sin mencionar la dosis o la concentración es un truco barato para desinformar. El café tiene 20 carcinógenos identificados, pero en dosis insignificantes, por eso lo bebemos. El arroz contiene arsénico, las semillas de manzana contienen cianuro, pero no nos envenena porque están presentes en concentraciones muy pequeñas. La nicotina es un compuesto químico que se encuentra en altas concentraciones en la planta del tabaco y con una menor presencia en algunos tipos de vegetales como la berenjena, el tomate, la papa, el té verde, los pimientos y la coliflor. En el cigarrillo convencional, el efecto de la nicotina es generar dependencia al tabaco, pero esta no es el agente generador de cáncer. Es tóxica en dosis elevadas, pero en el vapeo se consume en concentraciones muy bajas. El veneno está en la dosis. Los agentes químicos que son causantes del cáncer y otras enfermedades son, por ejemplo, el alquitrán, monóxido de carbono, plomo, arsénico, amoníaco, benzeno y casi 60 más que son comprobados cancerígenos. En total son más de 4.000 elementos químicos encontrados en la combustión del cigarrillo de tabaco. También dicen aquí que el glicerol y la nicotina se acumulan en el cuerpo. La doctora Pilar Amado lanzó estas afirmaciones que no tienen ningún fundamento científico. Ella no cita ninguna fuente desde la ciencia, solo opina sin sustento válido. Tanto el glicerol, que es la glicerina vegetal, como la nicotina son metabolizados por el cuerpo en cuestión de horas. No se acumulan como si fueran sarro en los dientes o como si lo hacen los alquitranes presentes en la inhalación del humo producto de la combustión de los cigarrillos. Quiero aclarar que la nicotina como tal tampoco es adictiva. Según la misma definición del Instituto Nacional de Abuso de Drogas NIDA de los Estados Unidos, genera dependencia. Para que haya adicción, esa dependencia debe causar daños médicos e impedir el funcionamiento social del que consume esta sustancia. Con la nicotina eso solamente sucede en los fumadores extremos, los que están dispuestos a hacer lo que sea para conseguir un cigarrillo. En cambio, los usuarios de los vaporizadores disminuyen la dosis de nicotina gradualmente y entre el 15 y el 20% los utilizan sin ella. El vapeo es mucho más efectivo que los chicles y los parches de nicotina. Esto no es un alarde, está demostrado. El gobierno del Reino Unido ha adoptado el uso del vaporizador como parte de su estrategia oficial contra el tabaquismo. A ver, ¿cómo explican esto? Se trata de uno de los gobiernos más avanzados y con mejores prácticas de salud pública. Los resultados son visibles y tangibles. La reducción del porcentaje de fumadores entre el 2011 y el 2017 fue de entre un 15 y un 20%, justo cuando el vapeo entra al mercado y se hace popular. El vapeo contribuyó a que más de un millón y medio de fumadores dejaran de fumar en ese periodo. ¿Cuántos fumadores lo han hecho en Colombia y en el resto de los países donde se ha popularizado el vapeo? Los dispositivos de vapeo no fueron creados inicialmente para uso recreativo, pero menos del 1% de los vapeadores no han sido fumadores. El vapeo en los adolescentes es casi completamente exploratorio y no habitual. Si el vapeo fuera tan malo y tan dañino, que nos expliquen esto. ¿Por qué el Reino Unido lo ha adoptado y ha tenido éxito? Todo esto que les he dicho está sustentado con referencias, cuyos enlaces podrán encontrar en la descripción de este video. Desde Asobe y este canal de YouTube, invitamos y aconsejamos a todos los usuarios de estos dispositivos que no promuevan el uso de vaporizadores en menores de edad, en no fumadores y en mujeres embarazadas. Rechazamos enfáticamente la desinformación divulgada por algunos medios de comunicación y exigimos a estos que informen a la comunidad, respaldados con argumentos científicos y verificados. No podemos permitir que sigan poniendo en riesgo millones de vidas por la falta de profesionalismo de algunos periodistas y directores de medios que difunden mentiras que alejan a los fumadores de una real posibilidad de abandonar el tabaquismo. Les encargo que por favor difundan este video para que cada vez sean más las personas que conozcan de primera mano los beneficios del vapeo para que puedan superar el tabaquismo. Porque recuerden, fumar destruye y mata el vapeo salvaduras. Que Dios los bendiga y si él lo permite nos vemos en el próximo video y como siempre me despido con una caladita. Gracias. 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 Gracias.